compañeros me encuentro en el puente peatonal de comuneros y estas son las reacciones de los transeúntes que si usan el puente peatonal por el puente vida sola es una y tenemos que cuidarla nosotros utilizamos que todo tú sabes que aquí pasa demasiado carros una avenida para eso utilizamos esto para eso la hicieron para seguridad de nosotros verdad entonces mejor utilizarla que el peligro allá abajo porque me da miedo pasar por ahí mami por los carros que lo atropellen a uno y se sabe que es mejor que pasar por ahí menos peligro muchas personas robando y muchos indigentes parece que la gente a veces pasa por ahí una señora se mató hace dos días fue por eso porque tomaste la decisión ya a mitad de calle de volver peligroso yo a mí no me gusta por las niñas pero a veces yo lo hago porque prefiero tomar el riesgo de cruzar por ahí que cruzar por arriba que me vayan a robar entonces por eso es que decidí última hora irme por ahí porque es más seguro pero a veces uno no se puede subir por ahí porque siempre ahí está mucha gente robando y como todo es una excusa ahora veremos las reacciones de las personas que no usan el puente peatonal y prefieren arriesgar su vida porque voy de afán pero el afán puede quitarle la vida si uno comete errores en la vida si tengo entendido que para que se mataron a una señora de que días sí claro no es la verdad la verdad si parece está el puente ahí lo que pasa es que uno le da mío montarse por el puente porque estaban atracando sí cada cuánto se ven atracos aquí en el puente pues uno escucha que periódicamente cada ocho días cada 15 días atracan ahí antes había policía ya no hay policía aparte de eso que más le incomoda a no pasar por el puente pues como le digo uno no uno se acostumbra a esto y yo estoy ya no lo no ya no utiliza el puente uno ve que no viene carro ni nada y pasa la verdad verdad pues estoy de afán señor porque prefiere pasar y arriesgar su vida a usar el puente peatonal mejor mira porque en ese puente peatonal hay mucho olor feo se la pasan chirrete ahí uno corre el riego que ahí te puedas robar por eso a veces preferimos pasar por aquí que es el robado atacado por ahí por lo mismo chirrete y personal está ahí porque arriesgas tu vida y pasas por la calle en vez de usar el puente peatonal y más teniendo una niña como porque arriesgas tu vida y pasas por la calle no usas el puente peatonal porque me da miedo pasar por el puente peatonal porque porque dicen que hay roban muchos niños y pues la verdad yo no soy de acá y prefiero prefiero pasar por acá pero estás arriesgando la vida no porque yo estoy pendiente y además arriesgando la vida de la niña muchos de los transeúntes no usan el puente peatonal por miedo a que los roben además se quejan de los malos olores y suciedad que se encuentran en él prefiriendo arriesgar su vida y pasando la calle porque arriesgas tu vida pasando la calle y no usas el puente peatonal porque es muy peligroso la vez que yo pasé ahí casi me robó un carro y me tocó salir corriendo detrás de una abuela ese ese puente por mí para mí es muy peligroso porque uno va pasando hacia allá y viene un carro y usted voltea y el carro se para ya lo que usted camina el carro anda y usted voltea y el carro se para entonces dos veces me ha pasado por eso yo no uso el puente no no me gusta no podemos evidenciar que las razones que nos dicen los transeúntes son ciertas como podemos ver se encuentra muy sucio este puente peatonal también hay mal olor esta es toda la información que tengo para ustedes con la cámara de javier aranguren informó yuraima rivera